Habitantes del planeta, por favor escúcheme, lo ultimo que quiero hacer es matar a inocentes, odio la maldad y amo la justicia, pretendo crear un nuevo mundo, un mundo perfecto, libre del mal, si accedo a unirse a mi misión, se que podremos lograrlo, y mientras nadie venga a tratarme, prometo que los inocentes no morirán, aun si no estan de acuerdo conmigo, lo unico que pide es que no publiquen tus opiniones en los medios, si pueden hacer eso, no seran lastimados, lo unico que tienen que hacer, ahora es ser pacientes, creer un mejor mundo que todos podamos disfrutar, digan a dios al mundo como lo conocen, pronto tendremos un nuevo mundo gobernador clave de violencia, habitado por personas decentes y honestas, intenten imaginarlo, un mundo en el que la policia y yo trabajemos juntos, ciudadanos, por favor abstenganse de hacer comentarios absurdos u ofensivos, mejor dejen sus opiniones, onanse a tierra, onanse a la justicia, onanse a dios, del nuevo mundo. ¡Gracias!